Hola, cordial saludo, en este video vamos a mirar la farsa de los supuestos viajes a la luna por favor envíale este video a tus amigos y familiares que todavía piensan que el hombre fue a la luna y que actualmente tenemos viajes espaciales en el vacío estelar pregúntales cómo hacen las naves espaciales para impulsarse en el vacío del espacio cuando no hay aire ni éter ni nada contra que empujar como lo hace pregúntales también porque los astronautas brincan descuidadamente a la ligera como vas a ver más adelante en el video como si fueran niños jugando en el patio de la casa cayéndose y estrellándose en la superficie de la luna cuando cualquier rotura de su traje les causaría la muerte inmediata pero más importante pregúntales por qué están suspendidos o atados a unos cables al techo como puedes ver en algunas escenas esto es lo que realmente es es un video de marionetas colgadas de una cuerda con escenas de apolo 15 16 y 17 y de la película first man o primer hombre que la humanidad entera se tragó por completo y por el cual fue engañada y ahora duerme en un sueño fantasioso de los viajes espaciales del cual necesita despertar lo que podemos decir es que son muy buenos para crear escenas que parecen reales y que hacen que parezca que los aterrizajes en la luna realmente sucedieron cuando en realidad nunca fuimos allí es una película de hollywood sobre una película de hollywood hay una montaña de evidencia de que los aterrizajes en la luna fueron falsos de principio a fin algunas escenas tienen errores evidentes sombras imposibles y puntos calientes de fuentes de luz artificiales cercanas bordes visibles del escenario los mismos fondos una y otra vez sin estrellas visibles cuando debería haber innumerables estrellas en el fondo en conclusión una multitud de imposibilidades técnicas etcétera etcétera los principales medios de comunicación afirman que las conspiraciones de los viajes de los falsos viajes a la luna han sido desmentidas una y otra vez pero desmentidas por quién y que para lograr cosas como estas tienes que controlar el dinero todos los gobiernos todas las agencias espaciales los medios de comunicación principales y la educación pública en todo el mundo suena terrible no pues sí porque lo es pues es el engaño ese engaño lo han perpetrado con el esquema piramidal clásico los de arriba saben lo que realmente está sucediendo mientras que los de abajo están haciendo su trabajo específico sin saber los detalles nos mostraron simuladores de vuelo espacial acoplamiento y aterrizaje simulador de actividad extra vehicular simulador de acercamiento a órbita lunar y aterrizaje y la gente supone que todo eso es equipo de simulación para entrenarse para el aterrizaje real pero y si tuvieran equipos de simulación aún más sofisticados detrás de las puertas equipo lo suficientemente bueno es como para engañar al mundo haciéndole creer que aterrizamos seres humanos en la luna y que la estación espacial internacional viaja alrededor de la tierra a mil 750 kilómetros por hora sin ningún problema durante más de 17 años como también los a control remoto a 33 millones de millas en marte etcétera etcétera qué pasa si todo es un gran show para engañar a la humanidad para que crean en una mentira colosal de modo que todos seamos fáciles de manipular y manejarnos bajo su control aparte de robarnos billones de dólares para sostener la nasa y sus supuestos viajes espaciales confía usted incondicionalmente en los principales medios de comunicación o en su gobierno si la respuesta es sí entonces ese eres una víctima del control mental y del entrenamiento global y realmente debería intentar despertar del hechizo que te lanzaron la nasa miente el espacio es falso la tierra es plana dios todopoderoso es real y el mundo entero está bajo el maligno primera de juan cinco 10 y 9 no hay un control a en este porcentaje de la serga desparse i do not deserve the opportunity you have given me i never knew what freedom was until i learned what prison means i am not ashamed i don't care if they remember me my life will always have a hold if you are not the centerpiece take me out of bondage take all of my pride if I don't have a savior I don't have nothing inside take all of my lust take all of my life No better feeling than when I look in the sky In your eyes, it's amazing Oh, these hands are tired Oh, this heart is tired Oh, this soul is tired But I'll keep on, I'll keep on, I'll keep on I'll keep on, I'll keep on, I'll keep on Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh I'll keep on, I'll keep on, I'll keep on Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh I'll keep on, I'll keep on, I'll keep on I'll keep on, I'll keep on, I'll keep on